Este 7 de noviembre en las instalaciones de la Basílica de Guadalupe, el nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, ofreció una conferencia de prensa por primera vez en este país, tras presidir la Santa Misa de apertura de la 102 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor señaló que viene a aprender, lo cual es una oportunidad para escuchar a todos, y recalcó que el diálogo es la misión que le ha encomendado el Santo Padre. Por el momento tengo que escuchar, tengo que aprender. Si hay una misión que el Papa me ha dado, es la misión de predicar el diálogo. Porque es muy fácil de partir, de confrontarse, esto no es bueno, no ayuda. Monseñor Coppola mencionó que esta misión de diálogo incluye a las personas homosexuales, por lo que está dispuesto a recibirlos, pero no como mediador, ya que los mexicanos no necesitan un mediador extranjero. Yo no tengo ningún problema a recibir todos, incluso los representantes o personas que representen estos intereses. No tengo ningún problema. Escucho y aprendo de todos, y también de ellos. Entonces yo puedo, cierto, recibirlos, pero no como el mediador que va a escuchar a uno para después escuchar al otro y encontrar la solución. No. Pero si ellos quieren hacerme ver, comprender mejor su posición, claro, me interesa mucho. Con relación a las diferentes reacciones que ha suscitado en la población mexicana la iniciativa de matrimonio igualitario, Monseñor reiteró la invitación al diálogo. No hay que, a mi opinión, no hay que hacer una decisión ideológica. Hay más bien que examinar la realidad de nuestro país y encontrar la solución que es la adapta, la adapta, apta, para este país. Es, en este sentido, una solución mexicana. Hay que no tratar estos temas con los ojos de la ideología, sino con ojos a la realidad concreta y a las necesidades concretas que hay que respetar de todas las personas. Respecto a la violencia, Monseñor mencionó que no se percibe que exista una violencia dirigida hacia los sacerdotes, sino que es el efecto de estar cerca de la gente que padece esta difícil situación. Me parece, de lo que me han referido, que no hay una violencia que sea expresamente hecha contra los sacerdotes, sino que ellos participan, desafortunadamente, también en esto, como todos, del clima de violencia. Solo los sacerdotes, como todos nosotros, y aún más, porque por su misión están cerca de la gente, pueden sufrir las consecuencias de este clima de violencia, de esta violencia que es algo que hace vergüenza. Lo digo no porque como extranjero, como cristiano a una población cristiana, entonces yo estoy dentro, no estoy fuera juzgando.